El pan de La vida soy, dice el Señor, ven alma hambrienta, ora al Salvador, hambre jamás tendrá, quien viene a mí. Sé, nunca sentirá quien cree en mí. Vertiste tú por mí, buen Salvador. Tu sangre en prueba de tu santo amor. Cristo, hazme recordar tu gran honor. Aprecié yo tu amor y salvación. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento en mí. Te entrego a ti mi ser, mi corazón. Yo oro a ti, Señor, y bendición. Amén. 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 Gracias por ver el video